Mañana jueves estamos iniciando el pago de nuestros jubilados y pensionados provinciales con los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, el viernes 4, 5 y 6 y el sábado 7 y 8 y 9. En esta oportunidad, en 3 días, estaremos pagando a la totalidad de los beneficiarios de la caja de previsión social, que tiene que ver por supuesto con todo este proceso de cuidado que se tiene desde el gobierno provincial para que los adultos mayores y los activos también, por supuesto, no se aglomeren en los cajeros automáticos y menos aún en los bancos, para que de esta manera se cumplan con todo el protocolo que venimos trabajando de cuidado y de aislamiento y de distanciamiento social para que nuestros adultos mayores, que son los más vulnerables, estén cuidados y por supuesto, cobren en tiempo y forma como están acostumbrados en el gobierno del doctor Infra. Nosotros no estamos dando atención al público por toda esta cuestión de cuidado, tanto a los agentes previsionales como así también para nuestros beneficiarios, nuestros futuros beneficiarios. Es por eso que todas las atenciones las hacemos por internet, vía correo electrónico y cualquier consulta que nos quieran hacer o cualquier trámite que quieran realizar en la caja lo pueden hacer mediante el correo electrónico y mediante la página del gobierno de la provincia de Formosa y por supuesto también por telefónicamente, a los teléfonos 44 31082, 44 31083 o al teléfono gratuito que es el 0800 888 9911.